Hola, bueno, acá estamos con Tomi Karagosian, director de TN Platex y presidente de la UIA Joven. Y bueno, te agradezco por estar acá en este festejo de los 25 años de BAE Negocios. Y bueno, vamos a hacer una pequeña radiografía de TN Platex. TN Platex es una empresa que es la principal empresa de hilados de Argentina, además también se dedica a la confección. Tiene seis complejos que están ubicados en seis provincias y ahora está a punto de inaugurar tres fábricas más. Hasta ahora tiene 1.600 empleados y va a asumir 700 empleados más. Bueno, se ve que apuestan a la Argentina y crean en el país. Me gustaría que me cuentes cuáles son los principales desafíos que pensás que tiene que afrontar Argentina en los próximos 25 años y las potencialidades que le ves. Bueno, Graciela, antes que nada, gracias a vos por la invitación a BAE. Felicitaciones por los 25 años, es un placer estar acá con ustedes. Describiste muy bien mi compañía este año. La verdad que estamos inaugurando tres fábricas. Algunos dicen que estamos locos, pero no, estamos optimistas. Estamos guiándonos por lo que sentimos y no por lo que algunos dicen. Y en ese sentido, básicamente estamos en una etapa de integración. Siempre fuimos como digitilanderos, estamos en una etapa de integración hacia nuevos negocios. Y a partir de nuestras capacidades, ver a qué otros sectores les podemos apuntar. Uno clave es la minería. La verdad que nosotros, la fábrica, estamos haciendo en Catamarca para hacer bolsones para la minería. Y en un punto es la estrategia de entrar a sectores con un riesgo comercial distinto al nuestro. Así que yo siempre digo que tengo un problema, así como mi viejo y mi abuelo, que es el exceso de optimismo. Y la verdad que nosotros, como industriales, tenemos ese arraigo importante y ese orgullo de generar trabajo. Como vos bien dijiste, este año estamos generando casi 700 puestos de trabajo nuevos. Y si todo va bien, serán más de mil en los próximos dos o tres años. Así que, bueno, hacia adelante la Argentina yo creo que tiene grandes oportunidades. Hoy, por supuesto, estamos en un momento coyuntural complejo. Pero por las necesidades que tiene el mundo, por ciertas cosas que veo en la Argentina, por supuesto, por el optimismo que tengo con nuestra generación, creo que las cosas van a cambiar. Hay algo que hoy estábamos hablando, que es que ninguno de nosotros como empresario quiere que el 90, el 80% de la facturación venga de un cliente. Bueno, ¿y a qué voy? Nosotros tenemos una enorme dependencia de un sector, que es el sector que nos genera los dólares. Y esa presión que hoy se le está haciendo al campo, que creo que es injusta, también es por la importancia que ellos tienen. Entonces es un tema de una relación compleja. Yo creo que la Argentina, con sectores como el de hidrocarburos, minería, servicios basados en conocimiento, lo que tiene que poder hacer, lo que debe poder hacer con cambios estructurales es licuar un poco la dependencia de un sector en la entrada de dólares. Y con esa entrada de dólares la pregunta después es, cuando tengamos los dólares, es si lo vamos a hacer con desarrollo industrial, con desarrollo federal o no. Creo que ahí está el dilema. ¿Queremos desarrollarnos federalmente o queremos seguir teniendo el 38% de la población concentrada en el AMBA? Eso es de una nueva generación de empresarios que recorre el país, abre las fábricas a la gente. Y me gustaría que me cuentes qué descubrís cuando estás recorriendo el interior, viendo las industrias. ¿Cómo están hoy las industrias en el resto del país? Bueno, mirá, nosotros somos parte de una generación industrial que respeta mucho a quienes están, que aprende, pero que por supuesto vamos haciendo nuestro propio camino. El año pasado hicimos o recorrimos 17.000 kilómetros, 14, 15 provincias de nuestro país. Y soy industrial, igual tengo preconceptos. A lo que voy es, una de las cosas que nosotros tenemos que derribar militando el territorio, acercándonos, dialogando, estableciendo vínculos de confianza, es empezar a derribar preconceptos de manera multisectorial. Industriales entre industriales, industriales con otros empresarios, industriales con la parte sindical. Y eso que nosotros venimos buscando como un plan de formación que tenemos es recorrer el territorio, conocer el entramado productivo a nivel federal, a nivel sectorial, hablar con los fundadores, entender cómo formó su compañía, fundó su compañía, cuáles son los problemas que tiene su sector, cuáles son las oportunidades que tiene su sector y a partir de eso aprender. Mi viejo y mi abuelo a mí me hicieron textil y a mí la guía me hizo industrial. Y me hizo entender que cuando uno solamente defiende su sector, la sociedad y los dirigentes interpretan que está cuidando su bolsillo. Lo que nosotros tenemos que entender es que somos un parte de un todo. Los textiles somos parte de la industria, los industriales somos parte del empresariado, el empresariado es parte de la Argentina. Así que creo que tenemos que hacer un esfuerzo para acercarnos, para salir un poco de la zona de confort y a partir del diálogo empezar a buscar esos consensos. Viste que se habla del péndulo argentino. Cada tres o cuatro años, cada ocho, cambiamos la regla del juego. Lo que nosotros tenemos que buscar, creo, de manera transversal, es establecer ciertas bandas a partir de políticas de largo plazo que después, bueno, el que viene decida, pero ahí adentro. Necesitamos, por supuesto, previsibilidad, pero creo que nosotros como generación, aprendiendo de quiénes están y por lo que viene, lo vamos a lograr. Y en tu recorrido, ¿qué sentís que le faltan las industrias para crecer, para pensar en las próximas décadas? Y bueno, ¿qué potencialidades ves? ¿Cuáles piensás que están invirtiendo, que están pensando en un futuro y ya proyectándose a los próximos 25 años también? Voy a mi sector, ¿no? A veces me dicen, pero ustedes no son competitivos. Yo le digo, ¿vos sabés la diferencia entre competitividad y productividad? Y muchos no me saben responder. La productividad es lo que pasa puertas adentro de nuestras fábricas y la competitividad es lo que pasa por fuera. Hay muchas cosas que los industriales no controlamos, variables que no controlamos. ¿Vos sabías, por ejemplo, que los industriales o el privado solamente tiene 10% de acceso al crédito sobre el PBI contra países como Brasil, que tienen 70, contra Chile, que están por arriba del 100? Nosotros, por ejemplo, nos faltan rutas. Tenemos una alta dependencia del puerto de Buenos Aires, cuyo no puede salir por Chile. Tenemos bajo acceso al crédito. Tenemos un sistema impositivo que no promueve el valor agregado. Bueno, creo que nosotros, en esta búsqueda de generar diálogos, en realidad el objetivo que tenemos es, de una vez por todas, poder discutir de manera multisectorial temas estructurales y de fondo que tiene nuestra Argentina, que hace que variables que no controlamos terminen afectando la competitividad de nuestros sectores. Bueno, son temas que tenemos que debatir y creo que solamente podemos hacerlo si conocemos cada uno de estos sectores para conocer sus oportunidades, sus amenazas y sus necesidades. Un trabajo que estás haciendo con todos los jóvenes de la UIA, bastante bien esto de estar recorriendo todo. Y esta nueva generación de empresarios, en la cual formas parte, ¿pensás que tiene algún cambio, en diferencia del anterior? ¿Cuáles son los desafíos o los compromisos que asumís que por ahí difieren de los empresarios que se conocían hasta ahora, como decías al comienzo? Digamos que vivimos un contexto muy distinto. Yo tengo 32 años, vivo una situación muy distinta a la que mi padre vivía a mi edad y eso me permite tener una mayor tranquilidad en un país democrático para dedicar mucho más tiempo en la construcción de esos consensos. Creo que el contexto es distinto y es más permisivo a lo que nosotros estamos buscando. También creo que hay oportunidades. La verdad que la comunicación se democratizó bastante. En el pasado y en la época de mi abuelo y de mi padre, las fábricas eran un lugar hermético, cerrado. Y la gente, la sociedad, las comunidades no sabían lo que pasaba ahí adentro. Y ahí se generaban también esos preconceptos de qué es lo que está pasando adentro de la fábrica. Nosotros tenemos fábricas, como dijiste, en varias provincias, pero hay una que es en Montecaseros Corrientes. Ahí están las cenizas de mi abuelo. Imaginate lo importante que es para nosotros. Bueno, en ese lugar, la comunidad no tenía acceso a la fábrica. Entonces, en un punto se hablaba como si fuera algo malo. Bueno, nosotros como generación hoy tenemos nuevas herramientas para abrir nuestras fábricas de manera digital, para mostrarle a la sociedad cómo se produce en la Argentina, lo que ellos consumen día a día. Y creo que ese es también un rol que tenemos los industriales y los empresarios. Nosotros, en vez de echarle la culpa a otros porque nos critiquen, hagamos autocrítica. Entender, bueno, pará, si tenemos esta imagen, ¿por qué la tenemos? Y en parte, por ahí es porque nos la merecemos, por no haber sabido dedicar tiempo, ni esfuerzo, ni dinero, en mostrar quiénes somos, qué hacemos. Que nuestro mayor orgullo es generar trabajo. Bueno, hoy hay herramientas que al democratizar la comunicación nos permiten mostrar qué hacemos, cómo producimos y creo que eso va a ser un antes y un después en el vínculo que los industriales tenemos con la sociedad. Que de vuelta, no es que nosotros lo hacemos mejor que la generación anterior, es simplemente que hubo herramientas a partir de la transformación digital que nos facilitaron ese trabajo. ¿Y en qué pensás que va a cambiar ese vínculo, no? Con esta necesidad que tienen ustedes de acercarse más a la gente, de abrir las fábricas, de mostrar procesos. No, bueno, me parece que la empatía es un tema central en las sociedades. O sea, cuando uno no conoce, uno no puede querer lo que no conoce y uno empieza a querer lo que conoce. Y cuando yo voy hoy a la sociedad rural y conozco lo que hacen y el esfuerzo que lo hacen, también bajo mis preconceptos sobre un sector al cual no pertenezco. Y si la sociedad no ve cómo se produce en la Argentina, si la sociedad no puede tener acceso, tampoco nosotros podemos pedirle que nos quieran. Entonces, me parece que no es una posición altruista, es una posición de fortalecer a nuestro sector, también empatizar más con la sociedad, con Carlito, con Verónica, que están en la calle, que compran algo en el kiosco y no tienen ni idea de cómo se produce. Bueno, nosotros en Valle siempre decimos que sin industria no hay nación. ¿Cómo pensás vos que la educación, digamos, va a ser como un pilar fundamental en los próximos años para pensar y repensar toda esta matriz productiva? Mirá, yo creo que la educación hay que repensarla. También creo que hay un montón de oportunidades. Nosotros decimos que queremos ser como un Tinder industrial, que machee mundos que están separados y a veces vemos que la educación y la producción van por caminos separados. A veces vemos que la demanda laboral no machea con la oferta educativa. Y bueno, nosotros ahí tenemos, y por supuesto la UIA desde el Departamento de Educación, eso no es solo la UIA Jóvenes, la UIA desde el Departamento de Formación Técnica está haciendo creo que un gran trabajo en empezar a entender a partir de las regiones qué necesidades técnicas hay. A nivel de educación técnica vos tenés lo que son escuelas técnicas, pero también tenés centro de formación profesional. Y si nosotros logramos en ciclos más cortos y enfocados generar carreras o cursos a partir de la demanda laboral de las zonas, creo que vamos a tener una mayor sanidad laboral, más eficiente. Digo, es sexy, voy a dar un ejemplo a cualquiera, ¿no? Es sexy, por ejemplo, en una zona poner que hay una carrera de técnico en robótica, pero quizás en esa zona se requiere un técnico en robótica cada un año y 40 técnicos mecatrónicos. Entonces, bueno, quizás lo que hay que hacer es primero preparar también técnicos mecatrónicos. Parece que acercar el mundo educativo al mundo productivo, el mundo productivo al mundo educativo es un pendiente que tenemos. Desde la UIA se está trabajando muy bien desde el Departamento de Formación Técnica y nosotros desde la UIA Joven estamos acompañando ese modelo. ¿Cómo te imaginás a TN Platex dentro de 25 años? Mirá, nosotros con mi hermano somos como muy ambiciosos en el buen sentido. Estamos todo el día volviendo lo loco a mi viejo, que también es muy ambicioso. Che, pa, queremos hacer esto, che, pa, queremos hacer esto. Él nos tiene que frenar. Hace 4 o 5 años nuestra empresa era muy distinta, nosotros no hacemos política partidaria, pero es un dato de la realidad que en el gobierno anterior a nosotros como empresa y a nosotros como sector no nos fue bien. Pero así como no nos fue bien, también nos hizo aprender que teníamos una empresa que era frágil para los vaivienes de la Argentina y a partir de eso cambiamos un poco el modelo de negocio. Empezamos a integrarnos, nos volvimos una compañía mucho más digital que cuida el centavo y en esa diversificación empezamos a encontrar cosas que nos gustaron, cuáles. Y empezar a conocer al consumidor con marcas propias, empezar a tener un e-commerce propio y salir de fábrica y venderle al cliente final que más allá de lo que puede significar en facturación, lo que es lindo es que tenemos información de primera mano. Yo imagino en 25 años una empresa muy digital, de hecho cambiamos ahora el lema que pasó de ser la moda nace con nuestro hilado a somos una data company industrial en un contexto donde ya casi no importa lo que uno produce, lo que importa son los datos, estamos yendo hacia ese camino. Por ejemplo, estamos haciendo un departamento que está muy bueno, se llama DIA, Departamento de Inteligencia Aplicada, que tiene como objetivo identificar, o sea, a partir de la información que tenemos, patrones de comportamiento que nos lleven hacia comportamientos predictivos, o sea, productividad. Imagino una empresa más diversificada, hacia nuevos sectores, a partir de las capabilities que tenemos, exportadora, que si bien hoy exportamos un porcentaje bajo, 6-7%, es una deuda pendiente de nuestra empresa y de nuestro sector, y en el crecimiento que estamos teniendo en medias, que será de 60 máquinas a 350, el objetivo es exportar el 35% y imagino una internacionalización de nuestra compañía a través de nuestras marcas. Mi sueño es ver Ciudadela, que es una de nuestras marcas, teniendo locales propios en Madrid, en Estados Unidos, creo que es posible, los costos nos dan, pero bueno, por supuesto, entrar al retail para una empresa que nació siendo industrial no es fácil, es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de trabajar hacia adentro de nuestra cultura, pero es algo que yo estoy seguro que vamos a lograr. Y es como una reconversión, porque de haber sido la principal empresa de hilados en la Argentina a empezar a confeccionar, a tener marcas como Ciudadela, como Tom, es un cambio. Tal cual, mirá, vos dijiste que tenemos una confección al principio, este año abrimos por primera vez la confección, todavía no estamos confeccionando, faltan 3 o 4 meses. La verdad que hay algo lindo que se está dando en La Rioja y Catamarca, que se están formando dos polos textiles muy interesantes, no sé si sabías, pero hubo una reducción de aportes patronales a la confección en esas dos provincias, y la verdad que se está dando algo muy zarpado, que es que la confección por primera vez vaya con grandes empresas y formales al interior del país, que creo que es lo que necesitamos. Para nosotros es todo muy nuevo, pero creo que ninguna empresa puede crecer si no tiene buenos equipos, y nosotros nos concentramos mucho en tener buenos equipos, y a partir de esos equipos que tenemos, tenemos la confianza para poder diversificar. Bueno, justamente Catamarca es una de las provincias donde van a abrir una de las empresas ahora, ¿no? ¿Pensás que el norte está como, no sé, como creciendo, como apostando mucho más al futuro? Mirá, yo si podría poner plata al Bitcoin o al norte, se lo pondría al norte. Le tengo una fe tremenda, creo que hay muchos motivos por los cuales va a crecer, y uno es principalmente por la minería, y yo al principio te dije, la pregunta es, ¿tenemos minería, vamos a tener la decisión política de desarrollarnos federalmente? Creo que es importante no solo tener minería, sino trabajar para el desarrollo de proveedores locales y regionales, y si eso se da, me parece que el norte tiene una oportunidad clave, y me parece que la minería y que los sectores relacionados a la minería tienen sueldos altos, y eso derrama en los comercios, y va a cambiar la dinámica del norte. Creo que la Argentina tiene una deuda pendiente con el tema del federalismo, para eso hace falta muchas cosas, como infraestructura, conectividad y muchas otras, pero hay sectores, y hay un embellecimiento relativo, para mí, la Argentina, con nuestros países, que nos van a hacer crecer. Digo, tenemos el 75% del territorio minero sin explorar, nosotros exportamos 3.000 millones de dólares, y nuestros países vecinos exportan 36, 40.000 millones de dólares, eso es mucho dinero. Así que yo le apostaría al norte. ¿Qué industrias le ves también? Si tuvieras que apostar a alguna industria, a algún sector que ves, que está invirtiendo, que va creciendo, que dentro de 25 años, va a estar liderando todo este proceso. Para mí hay un montón, pero hay uno que me encanta a mí, que es la biotecnología, y hay empresas que están haciendo cosas muy bien en acercar el mundo científico-tecnológico al mundo productivo, sin desmerecer, por supuesto, al CONICET, que me parece impresionante. Hay veces que los estímulos o incentivos del CONICET no hacían que esos investigadores quieran meterse en las compañías. Y ahora me parece que hay empresas como GridEx, como SF500, como Litoral, CITES, que están trabajando mucho en acercar esos mundos, y a partir de ese acercamiento, del enorme potencial científico-tecnológico que tenemos, con el enorme potencial productivo-industrial, se están armando empresas impresionantes, empresas exportadoras, empresas que están desarrollando tecnología que no hay en el mundo. Así que ese es un sector al que nosotros, incluso como familia, estamos apostando, estamos invirtiendo, porque lo vemos como algo central. Y después creo que hay un montón de sectores que tienen capacidades de exportar. Uno puede exportar por costo, uno puede exportar por diferenciación. Por ejemplo, nosotros ayer estuvimos recorriendo dos fábricas en Vicente López, que una hacía equipamientos musicales y exportaba a 36 países. Bueno, exportaba por diferenciación, tenía un producto sólido, y exportaba por valor agregado y no por costo. Bueno, hay que ver de dónde nos paramos, pero me parece que el sector industrial en general y hay un montón de regiones de la Argentina que tienen enormes oportunidades que, por supuesto, también dependen de cierta infraestructura. O sea, lo hemos cuyo. Bueno, veamos de qué manera podemos darle salida por Chile para que puedan exportar más fácil y que no tengan que cruzar toda la Argentina. Bueno, si trabajamos de manera eficiente la parte de infraestructura, la parte del sector privado, la articulación con el público, hay un montón de sectores que van a traccionar muchísimo hacia adelante. Y vos sos parte, bueno, de una empresa familiar y muchos jóvenes también que son integrantes de la UIA, son segunda o tercera generación, ¿no? ¿Cómo ves también a futuro las empresas familiares? ¿Cómo ahora muchas empresas están consiguiendo, digamos, que también involucrar a los hijos y repensar la empresa entre todos, no? Mirá, nosotros en UIA Joven tenemos dos o tres empresas y yo soy cuarta generación. Tenemos Los Medoro de San Martín y Rodríguez Prado de Tucumán, una empresa de 107 años que hace jabones. Nos cuenta la historia y es impresionante. Las empresas familiares son una pasión enorme y a veces la empresa familiar uno no puede distinguir si el sábado está en la empresa o en la familia porque los buenos momentos se festejan en la familia y los malos momentos se sufren en la familia. Por supuesto, yo estoy en una empresa familiar que ha tenido malos y buenos momentos, pero siempre se preservó el contexto familiar. Es un desafío, pero es una pasión que a mí, nada, me despierta algo muy lindo todos los días. Yo me levanto todos los días y tengo ganas de ir a mi empresa y me encanta cruzarme con mi viejo, con mis tíos o con mi hermano o con mis primas, están metidas. Así que, bueno, nada, cada empresa es un mundo, cada empresa familiar es un mundo y, por supuesto, depende del contexto, pero nosotros somos felices y en la Buía Joven diría que, no sé, 70, 80% de las empresas son empresas familiares. Bueno, justamente una de las que ha hecho los pases más importantes de marca fue Giorgalo, también segunda, tercera generación, ¿no? Tremendo, tercera. Sí, tercera. Bueno, Miguel Sonaras, un gran amigo, expresidente de Buía Joven, a mí me genera un orgullo tremendo, lo hablábamos con vos, o sea, que ellos hayan tenido que vender mantecol en una crisis con el costo que eso tiene a nivel sentimental, porque era la marca que ellos habían generado y que hoy la puedan recuperar y para mí es como ganar la Copa del Mundo, o sea, está recuperando un activo familiar y yo lo veo en la alegría que él tiene, en la de su familia y se pone la piel de gallina por lo emocionante que es. Bueno, muchísimas gracias, Tomi Caragosian, por estar acá con nosotros en Baile Negocios. No, a ustedes, gracias por el tiempo, felicitaciones nuevamente por los 25 años y desde mi lugar en mi familia, desde mi lugar en la UIA, por supuesto, siempre a disposición. Gracias. 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 Gracias.